Si tienes un teléfono Samsung con One UI 6.1.1, digamos que este video va a cambiar por completo la forma en que utilizas tu dispositivo Y es que One UI 6.1.1, como ustedes saben, fue una actualización que incluyó muchísima IA Donde ya en un video anterior les conté respecto a todas las 150 novedades que traía esta actualización para nuestros teléfonos Pero digamos que el día de hoy te traigo algo mucho más concreto Y es que te traigo las 5 mejores funciones de esta nueva IA con One UI 6.1.1 Que han cambiado por completo la forma de utilizar mi dispositivo Samsung Y créeme que te van a gustar Y es que vamos a ir con la primera función que para mi es una de mis favoritas Estamos hablando del nuevo panel Edge Si, este panel Edge que hemos estado viendo en los teléfonos de Samsung hace mucho tiempo, hace muchos años Pero ahora este panel cuenta con IA IA que ahora es mucho más productiva, más inteligente y más versátil Esto te lo digo principalmente por estas dos nuevas funciones que Samsung ha incorporado aquí Y es que ahora este nuevo panel Edge, por ejemplo, cuenta con este panel de dibujo El cual se puede convertir en un boceto, puedes hacer dibujos, etc. Pero este no es el punto Ya que esta función no es de la que te iba a hablar Te iba a hablar de la que tenemos por aquí más abajito Esta función que ahora pinchas y se te hace un círculo en toda la pantalla Y puedes seleccionar cualquier cosa en la pantalla de tu dispositivo Es como un Sir2Sage pero más avanzado Pilla por qué Y es que por ejemplo, si estás navegando y te encuentras con un texto en otro idioma Simplemente pinchas aquí, escoges el texto que está en otro idioma Y pinchas en los tres puntitos y te vas a traducir Por otro lado, si es que no quieres traducir precisamente eso que estás viendo en ese instante Por ejemplo, quieres dejarlo fijado porque quieres mostrárselo a alguien O quieres sacar algo en concreto de algo que viste Pues simplemente de nuevo presionas en esta misma función Escoges lo que te llamó la atención y pinchas en donde dice Anclar Lo que va a hacer el teléfono es dejártelo en la parte de arriba Por ejemplo, como un pequeño recordatorio Y ojo, esta es solamente una de las pequeñas cosas que puede hacer esta función Por ejemplo, vuelves a abrir el mismo panel Escoges por ejemplo lo que te haya llamado la atención Y esto no es lo mejor de todo Sino que por ejemplo, a esto que acabaste de fijar en esta parte superior Lo puedes traducir, lo puedes copiar, lo puedes cortar Lo puedes enviar al blog de notas Literalmente puedes hacer lo que quieras Incluso si cortas la cara de una persona por ejemplo Puedes dibujar algo sobre ella y decirle a la IA que lo mejore Y haga un boceto un poquito más interesante La verdad que Samsung se ha pasado con la IA con esta función Y la verdad que es increíble las cosas que podemos hacer Desde ya sea también hasta descargar el propio contenido que estás viendo por aquí También obviamente vas a tener la capacidad de compartirlo con cualquier amigo O simplemente editar lo que acabas de cortar o seleccionar Ahora, ya pasando con la función número 2 Y es que si tú eres de aquellas personas que por ejemplo No utiliza el teclado de Samsung Y utiliza el teclado de Google Pues te recomiendo volver al teclado de Samsung Y esto te lo digo porque yo era una de esas personas Que amaba el teclado de Google Y es que ahora con este teclado de Samsung Es increíble la nueva IA Y cómo te puede ayudar a hacer la vida muchísimo más fácil Esto te lo digo por ejemplo Si estás hablando con una persona por ejemplo que habla en inglés Y estás dentro de WhatsApp o de cualquier aplicación red social Y es que aquí con la nueva IA tú le puedes pinchar en traductor automático en tiempo real Esto significa de que la persona te está escribiendo en otro idioma Mientras que tú le estás escribiendo en otro idioma Y se están entendiendo porque el teléfono tú le estás escribiendo en español El teléfono automáticamente lo está traduciendo al inglés Y todo se está traduciendo de manera simultánea Es que es espectacular Y eso no es todo sino que también por ejemplo ese teclado ahora tiene la opción de redactar O sea tú tienes una pequeña idea pero no puedes como desarrollar esa idea Pues simplemente le escribes esta idea al redactor Lo que va a hacer el redactor es simplemente mejorar esa idea Y tú ahí puedes escoger si es que la quieres en un modo profesional Informal En un modo respetuoso Dependiendo del estilo que tú quieras que la IA formalice Esa idea que tú le has dado Este teclado lo va a hacer Obviamente también tiene corrección de gramática De escritura y varias funciones más Ahora hay una función bastante interesante dentro de la galería Y es que en realidad Samsung incluyó muchísimas funciones dentro de la galería De los teléfonos Samsung Pero hay una que me gusta muchísimo De la cual no todo el mundo sabe que la tiene Y es que por ejemplo Ahora cuando estés viendo un video en tu teléfono Sabías que ahora cuentas por ejemplo con una habilidad De que mientras este video se está reproduciendo Tú puedes mantener un dedo encima de ese video Y este video se va a convertir en cámara lenta Arribita rápidamente te va a salir una información De que si quieres guardar esta cámara lenta de video Que has realizado simplemente con un toque Esto quiere decir que de aquí en adelante Con este video que has guardado Que se reproduzca Pues se va a generar la cámara lenta Justo en ese mismo instante En pocas palabras puedes hacer un slow motion O sea un video que era normal Y convertirlo en cámara lenta Solamente con un dedo sin necesidad de ingresar al editor O sea es que son cosas de locos Y es que realmente es increíble Funciona muy bien Y es espectacular por ejemplo Para subirlo a las redes sociales O literalmente hacer lo que quieras con él Aunque si esta función no te llamó mucho la atención Hay una muchísimo más interesante Y es respecto al tema de la seguridad Yo sé que para muchas personas Estas cositas no suelen ser tan importantes Y es que Samsung con One UI 6.1.1 Ha diseñado concretamente una función Para mejorar la seguridad de nuestros dispositivos Esto por ejemplo significa De que si tu conectas tu teléfono a una computadora Y esta computadora quiere agregar un virus O simplemente hacer algo malicioso con tu teléfono Si tienes activa esta función Pues no lo va a poder hacer Incluso si descargas una aplicación Y esta aplicación quiere robarte información de tu teléfono Tampoco lo va a poder hacer Si es que esta aplicación quiere hacer cualquier cosa O si es que alguien quiere robarte información de tu teléfono Simplemente va a ser imposible Y para que esto sea posible Pues tienes que activar esta opción Por ejemplo Vas a tener que ir a los ajustes Una vez que estés dentro de los ajustes Vas a ir a seguridad y privacidad Vas a bajar Y te vas a encontrar ahora con la nueva opción Que dice bloqueador automático Pinchas ahí Como puedes ver Dice bloqueo de aplicaciones de fuentes no autorizadas Bloqueo los comandos enviados por USB Por ejemplo para que no puedan hacerle nada a tu teléfono Sin tu permiso Incluso más abajo dice Máxima restricción Aquí dice activar protección de aplicaciones Bloquea la descarga automática de archivos adjuntos Por ejemplo si es que envían algún archivo Que tú no quieras descargar Y se quiera descargar automáticamente Pues no se va a poder descargar Incluso eliminar información Cada vez que compartas una foto Ustedes como saben Y es que cuando compartes una fotografía Estas fotografías a veces llevan información De dónde se tomó la fotografía concretamente Pues ahora al activar esta función Toda esta información se eliminará Y tu teléfono será como una caja fuerte Todo será mucho más privado Y todo será mucho más seguro Así que si te gusta la privacidad Tienes que activar esta opción Ahora mismo en tu teléfono Samsung Y ya por último chicos Terminando con una de mis más favoritas Y es la nueva aplicación de notas Y es que si no la conocían En el video completo de One UI 6.1.1 De todas las novedades Ahí les conté Y es que es una cantidad de funciones La que Samsung le ha introducido A esta nueva aplicación Pero déjame contarte Cuáles son mis favoritas Y es que por ejemplo Si ingresamos a esta app de notas Al momento de ingresar a esta app de notas Ahora vamos a poder hacer varias cosas Por ejemplo Una que me gustó muchísimo Y es la de compartir Lo que tengas escrito en las notas Por ejemplo Notas compartidas Que por el momento está en beta Esto significa que por ejemplo Si estás una idea Alguna lista de compras Algún proyecto Lo puedes compartir con otra persona Y esta persona puede agregar Contenido a esa nota Sin necesidad de por ejemplo Tú tener que compartirle tu nota O sea Tú dices A cuál nota le das permiso Y esta persona Simplemente cuando quiera Puede ingresar ideas A la misma nota Sin necesidad de tener que estarle Como preguntando a la otra persona O sea Van a estar dos personas Dentro de la misma nota Y van a poder incluir Sus mismas ideas O si como les dije anteriormente Tienen una lista de compra Esta función está maravillosa Pero además Hay una más interesante Y es el tema del PDF Y es que ahora Esta aplicación de notas De Samsung No solamente puede leer PDFs Porque sí Ahora puedes leer PDFs Sino que puede redactar PDFs Puede hacer resumen De PDFs Puede editar PDFs Es que es una locura No sé cómo Samsung Ha logrado hacer esto Pero es que esta aplicación De notas Ahora es una locura total Y lo mejor de todo Chicos Es que ahora Por ejemplo Si es que tú estás En el colegio Y si es que estudias Créeme Esto te va a gustar muchísimo Y es que tú estás Por ejemplo En una reunión O en clases Y necesitas tomar notas Pero también es importante Lo que está diciendo el profesor Por lo que necesitas Dos tipos de atención Escuchar y escribir Y a veces puede ser Un poquito complicado Pues ahora contamos Con grabación De notas Por ejemplo Dentro de la propia nota De Samsung O sea Puedes iniciar Una grabación de notas Lo mejor de todo Es que incluso Mientras está grabando La voz En esta aplicación De notas Tú puedes ir escribiendo Algunos puntos importantes Los cuales le puedes Preguntar después A tu misma aplicación De notas Que te busque estos puntos O te haga un resumen De lo que dijo El profesor Es que Es una locura O sea La propia nota de voz Se puede transcribir En letras Y además Se le puede pedir Un resumen De lo que se transcribió Y además Le puedes pedir puntos Específicos De lo que hizo el resumen Y de lo que transcribió O sea Tú estás viendo Todo lo que puede hacer Esta aplicación de notas Ahora Pues bueno Si es que tú buscabas Aplicación de notas Y ese tipo de cosas Ahora esta aplicación De notas De los dispositivos Samsung Con One UI 6.1.1 Es espectacular Así que nada chicos Estas son mis 5 mejores funciones Por el momento de One UI 6.1.1 Y si es que quieres Que te comparta Algunas funciones más Que por el momento También sigo utilizando En mi teléfono Samsung Pues obviamente Déjalo por aquí abajito En los comentarios Nos vemos en la próxima Adiós